salimos a la calle salimos al campo con nuestro equipo nuestra cámara objetivo a practicar la fotografía a hacer fotos en estos días bueno que estamos soportando el calor extremo en este verano pues bueno que llevamos ya unas cuantas horas de calor aquí aquí en españa y bueno pues lo vamos aguantando poco a poco ahora pues después de hacer fotos y eso regresamos a casa y una cosa importante es la limpieza del equipo por eso aquí me voy rodeado de cámaras objetivos y esto que tengo aquí es los utensilios lo que yo utilizo para limpiar mi equipo tanto cámaras como objetivos con que ahora pues bueno vamos a pasar un ratillo y os voy a explicar bueno pues como limpio yo lo que es el tema de cámaras y objetivos lo que es el tema de mi equipo pues básicamente no hace falta tampoco mucho no aunque esto es como todo nos podemos gastar los dineros que crezamos en productos para la limpieza del equipo yo sinceramente pues cuatro cosillas básicas y con esto pues y una limpieza no vamos a decir diaria no pero cada vez que salgamos y por ejemplo a los que nos gusta la fotografía de naturaleza y salimos al campo y y nos movemos por aquí por allí en el high en fin no hay polvo por todos lados y polvo y más ahora como digo que en este verano que llevamos que no llueve entonces pues el ambiente pues en fin no está como está no quiere decir eso que hagamos una limpieza diaria pero cada vez que salgamos así en el campo y volvamos pues sí pues bueno lo que vamos a hacer es limpiar nuestro equipo y los materiales pues fundamental una perilla una perilla de aire esto digamos sí o sí no para soplar luego pues yo básicamente una brochita otra brochita que bueno esta es muy útil porque aquí tengo local brochas y por este lado y por este y por este lado tengo que esto que es como una especie de no sé cómo llamarlo y bueno pues esto es muy muy útil no y luego pues básicamente un par de vallatas un gamusa no de microfibra en fin no de para que atrapan el polvo no para para limpiar lo que son las cámaras y y y objetivos por fuera un par de vallatas no y luego pues una cosa que yo utilizo para para el tema de de lentes para limpiar las lentas porque yo no utilizo filtros para para los objetivos yo mis objetivos van sin sin el famoso filtro protector que los tengo pero yo utilizo los filtros por ejemplo si nos vamos a hacer fotografía en la playa en la costa no y hay aire pues ahí sí es recomendable y ahí si recomiendo yo y ahí si pongo yo mi filtro uv para proteger el cristal no porque si es verdad que la arena de la playa del aire eso sí sí es verdad que raya nuestra lente no entonces por lo demás yo cuando quito eso quito el filtro otro también uso el filtro para hacer fotografía con con vaselina no el flu no que se le llama no para para crear imágenes un poco más pictóricas no imágenes diferentes no junto vaselina al mismo filtro no y ya sabemos una raya incluso yo tengo ahí una brocha fina no que en el filtro voy así con la misma brocha de esa fina voy juntando o sea voy digamos expandiendo esa esa vaselina no que le he hecho no entonces para eso si uso el filtro luego ya luego ya mis lentes pues ni este ni esta lente el 24-105 ni el 400 que yo utilizo pues ni el 10-20 en fin no yo mi objetivo van sin filtro digamos el famoso filtro v o filtro protestor no yo llevo ya unos cuantos años con estos adjetivos y yo no vas por ahí dándole a corpes no si no si somos cuidadosos pues no hace falta no hace falta filtro el filtro aparte filtro nos quita nos restan nos resta calidad no porque los adjetivos esto está preparado esto lo ha hecho un ingeniero óptico y esto está preparado para dar la máxima calidad si le ponemos un filtro pues ahí perdemos calidad esto digamos ya hilando fino no esto como si hacemos fotos a través de la ventana de un cristal o sea a través de la ventana con su cristal y nos ponemos detrás a hacer fotografía no pues básicamente lo mismo y luego los filtros también ya ya que estamos hablando de filtros en fin no con los gran angulares los filtros ahí el tema de de cómo llegan los rayos de luz a local la lente no gran angular son las lentes muy curvas no y le ponen un filtro un cristal plano delante en fin no y no se comporta el objetivo no se comporta igual yo ya lo he experimentado con con mi sisma el 10 20 hace ya mucho tiempo lo lo experimenté no ponía el filtro hacía fotos y ahí me salía cosillas raras no y sobre todo por los bordes y quité el filtro y esas cosillas raras desaparecieron entonces como digo yo no utilizo filtros solamente si como he dicho antes si me voy a la playa a hacer fotografía de paisaje y bueno para limpiar lo que es el cristal la lente de fuera lo que sí utilizo es el papel no doy con con la balleta en microfibra no no doy directamente sólo papel ahora bueno voy a mostrar cómo suelo yo limpiar lo que es el equipo vamos a empezar por la cámara por las cámaras esto como siempre lo mejor si tenemos yo suelo montar la cámara en el trípode en un trípode como está esta y en el trípode para digamos no tocarla digamos mucho aparte de eso nos tenemos que lavar las manos si nos ponemos también unos guantes de lata o unos guantes de algodón pues mejor no en fin no pero bueno esto ya siendo muy tic en mici no lo básico la cámara primero un buen soplado con con nuestra perilla de aire soplar por todos lados todos todos los recovecos luego yo con la brocha éste lo que hago es pues darle darle por todos lados así así y volver a soplar así y luego pues utilizo lo que es una balleta tengo una balleta para lo que son los cuerpos de cámaras y cuerpos de adjetivos no simplemente yo no mojo no utilizo ningún producto ningún alcohol ni nada no simplemente con la balleta y limpiando bien por todos por todos los lados no lo que es la pantalla en este caso pues esta es la 7d no la pantalla no el visor también una cosilla para el visor aquí tengo por donde nada aquí unos bastoncillos a estos baston estos bastoncillos esto que traen la punta de algodón pues con estos bastoncillos también podemos limpiar lo que es por dentro el el visor lo que es limpia por dentro lo que es el sensor también podemos siempre con la cámara boca abajo en este caso pues podemos soplar no muy fuerte ir soplando lo que es la balloneta alrededor de la balloneta y soplando y soplando y soplando 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 yo hasta ahora mis cámaras no he tenido que limpiar sensor picos tienen no porque si no inevitablemente se secuela no pero ahora mismo en la fotografía pues a mí digamos que no me molestan y mientras no me molesten yo mejor ahí dentro los sensores está con espejo y hasta sin espejo que están el sensor más expuesto pues yo ya si tenemos que limpiar el sensor yo ahí sí recomiendo que que lo llevemos al sitio oficial a una casa oficial o un sitio donde ya ahí nos puedan digamos limpiar nuestro sensor si está muy sucio ahí sí recomiendo por lo demás pues lo podemos hacer nosotros no incluso me estoy acordando con la aspiradora yo he metido la aspiradora aquí no no la aspiradora de potencia pero sí con la aspiradora he metido aquí alrededor de la bayoneta de la cámara le he dado con con la aspiradora no para para aspirar pues bueno pues el polvillo en fin no que podamos tener no que no pasa nada no pasa nada no por supuesto todas las tapas al igual que que damos aire pues damos aire a las tapas no y con unos golpes y para que para que se desprenda el poquillo por o en fin no y si queramos pues igualmente con con la brocha no le damos y aún más que eso pues ponemos le ponemos la tapa a la cámara y ahí se queda en el caso por ejemplo está la cámara con espejo no en las cámaras sin espejo las nuevas cámaras que hay ahora pues ahí tenemos el sensor más expuesto no esta es la r7 una cosa de las que me gusta de la r7 es que cuando tenemos la cámara apagada lo que hay en las cortinillas del obturador baja y es una de las cosas que me gustan que más me gustan de esta cámara que baja la cortinilla y así pues está protegiendo lo que es el sensor y pues bueno entrará entrará menos polvo lógicamente para el objetivo objetivo pues ahora procedo al al lo mismo no con la perilla de aire con la perilla de aire la damos alrededor del objetivo no la brochita también si queramos un poco la brochita en fin no y nuestra valleta si queramos coger un par de valleta está técnico de microfibra y y le damos con la valleta y va de lujo no se queda se queda el objetivo de lujo el tema de la lente el cristal por supuesto pues sopla soplaremos lo que es la tapadera soplamos la tapadera por por dentro y lo mismo con la brochita removemos removemos volvemos a soplar en fin y pues yo la dejo ahí en la valleta ahora la lente pues la lente frontal pues lo mismo un soplado así en boca abajo ponemos boca abajo para que pues se desprenda y digamos los posibles picos o sea pues caigan caigan abajo y luego pues con el lápiz este porque yo tengo la lo que es la brocha está para lo que el cuerpo del objetivo pero luego con el lápiz este que tiene aquí otra brocha que son muy suaves esta también tiene los pelos muy suaves pues con la brocha le doy alrededor del objetivo por los lados ya digo que no tiene filtro que no pasa nada que no que no se rayan los objetivos y vuelvo a soplar también este digamos este lápiz este asesorio este o esta herramienta o como o como se llame esto que no sé cómo se llama pues antes ha demostrado que tiene aquí la parte esta que tiene una mopa y esto pues también la podemos dar así al al cristal alrededor esto lo utilizo yo nada más que para esto no por si pues si vemos algún pisco o algo no que aquí tengo este paquetito de papeles pues y por ahí tengo más cogemos un papel y yo pienso que esto es lo mejor mejor que que valleta que que papel para limpiar el cristal y siempre pues bueno yo lo que es la lente la limpio haciendo círculo en círculo siempre de de adentro decía de de adentro hacia afuera igualmente la parte voy a poner la tapadera al objetivo yo ya lo tengo limpio porque yo antes he estado limpiando el equipo igualmente la parte trasera de la lente por lo mismo aquí pues meteremos un poquito lo que es la brocha y limpiaremos lo que es la bayoneta y soplaremos un poquito lo que es así alrededor por no y pues con la brocha nuestra brochita así pues un poquito lo que es la la bayoneta y por supuesto pues soplaremos la la tapa y una vez eso pues nada ya tenemos nuestro equipo listo limpio para la próxima salida que hagamos al campo para hacer fotos de naturaleza o fotografía de calle o fotografía de paisaje o lo que llamamos no pues así es como yo procedo para la limpieza de del equipo fotográfico no como habéis visto tampoco tiene esto mucho mucho misterio no nuestro paño de de microfibra un par de brocha con los pelos con las cerdas estas suaves no el fundamental lo que es la perilla la perilla de aire y para las lentes como habéis visto con papel no que pienso que es como mejor se queda la lente yo no he hecho ningún producto ningún alcohol ni nada no ni para limpiar cuerpo de adjetivo cámaras ni para limpiar lentes simplemente soplando dando con papel y bueno incluso ha habido veces que el mismo vao no como cuando tenemos gafas y limpiamos las gafas hacemos no pues el mismo con el mismo vao y con el papel con el papel dando en forma de círculo pues he limpio lo que son los locales las lentes no de del objetivo y se queda bien vamos que no se rayan hoy en día las lentes ya hombre traen sus baños traen su protección y no tenemos que tener tanto miedo a limpiar nuestro equipo y limpiar las lentes vamos tampoco con un papel de lija no para limpiarla lo que si es verdad el tema de del sensor como he dicho antes ahí si recomiendo de que pues si no estamos muy preparados o no nos da miedo pues llevarlo a un servicio técnico la casa oficial y ahí nos pueden hacer una limpieza bien del sensor, aunque también para esto venden productos y venden cosas para que nosotros limpiamos el sensor, pero bueno eso ya es verdad que son cosas muy delicadas y todos los sensores no son iguales un sensor de Canon que es el sensor de Nikon y para cada sensor puede haber un producto eso sí es verdad, el que se atreva a hacerlo primero que se informe bien y todo yo no recomiendo que se limpie el sensor o sea, uno mismo a no ser que no esté muy seguro que no sepa bien lo que está haciendo es preferible llevarlo a la casa y que nos lo limpien ahí pues hasta aquí hemos llegado bueno, espero que pues bueno haya servido haya gustado en fin y bueno vamos a ir soportando estos calores como podamos y pronto muy pronto nos vemos nos vemos por la naturaleza y nos vemos haciendo fotos venga un saludo a todos gracias y hasta otra y hasta otra un saludo a todos y hasta otra y hasta otra y hasta otra y hasta otra y hasta otra